para continuar este primer mes del año ya de la mano de Dios Padre como ha sido nuestro deseo volver los ojos al Padre y hacer que con nuestra oración nuestra reflexión nuestra lectura bíblica nuestra lectura de tantos libros y artículos Padre, revistas, podamos crecer y anunciarlo de tal manera que nuestro Padre sea conocido, amado, criticado, no rechazado. Por consiguiente, este año he propuesto y ustedes lo han aceptado y haremos una campaña para que muchos otros vengan a este ejercicio. Vamos a tener cuatro encuentros en un programa que llamamos Caminando de la mano del Dios Padre, de Papá Dios. Caminando de la mano de Papá Dios. Gabriel me dirá si es correcto el título. Caminando de la mano de Papá Dios. Y ese caminar de la mano significa que al menos tengamos cuatro encuentros a lo largo del mes. Y me pareció bien que como el siete es la misa que ya nos hemos introducido en nuestra espiritualidad, cada siete de cada mes celebramos la Eucaristía en para Dios Padre. Entonces me pareció bien que la semana siguiente pudiéramos hacer la novena y a la siguiente semana una conferencia sobre Dios Padre, que hay muchísimo material de predicación y a la siguiente novena pudiéramos tener, a la siguiente fecha pudiéramos tener el rosario de Dios Padre. Así que tenemos la Santa Misa, la novena, una conferencia con algún conversatorio sobre temas de Dios Padre y el rosario de Dios Padre. Entonces el pasado siete, la semana pasada tuvimos la Santa Misa y hoy vamos a rezar la novena. La novena la rezamos con este libro que contiene las oraciones propias, de una novena a Dios Padre, pero además tiene una riqueza muy grande porque están casi todas las reflexiones del Papa Francisco que comenta cada una de las peticiones, de las siete peticiones del Padre Nuestro. Nosotros hablamos de novena cuando hacemos nueve días una oración con una devoción particular, pero nuestra propuesta es que recemos la novena durante nueve meses, o sea que la vamos a rezar hasta el mes de septiembre, sin interrupción, ojalá la podamos hacer sin interrupción y mi deseo también, como el deseo de Gabriel y el de los misioneros de Dios Padre, es que podamos invitar a muchos a rezar esta novena para mantenernos en ese contacto. Yo llamo en esa saludable tensión con Dios, tu buen Papá. Qué hermoso, llamar Papá. Y entonces el objetivo nuestro es rezar estos nueve meses de novena a Dios, que es uno y trino. No podemos hablar de Dios separadamente de la dignidad, no lo podemos abstraer de la dignidad, porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos han enseñado en el catecismo tres personas distintas y un solo Dios verdadero, de manera que nosotros generamos el atributo, uno de los atributos mayores, me atrevo yo a decir con mucha reverencia, uno de los atributos mayores de Dios, que es su paternidad. Porque fíjense que cuando rezamos el creo, decimos, creo en Dios Padre. El primer atributo que decimos de Dios es su paternidad, creo en Dios Padre, Creador. Entonces ya le damos el segundo atributo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Miran que si hablamos de Dios metodológicamente separado de la dignidad, lo hacemos solamente para resaltar la paternidad. Ustedes saben que hoy el mundo vive una crisis de paternidad muy grande. Los hijos tienen padres vivos, pero ausentes. Y parece que la humanidad también va adoleciendo de esa paternidad tan bella de Dios. Entonces vamos a procurar, a rezar estas novenas, que Dios, que podamos nosotros pedir a Dios, uno y trino, que las peticiones del Padre nuestro, que Jesús nos enseñó, se hagan realidad en la tierra, entre los hombres. Rezamos para que Dios sea, donde les olviden, conocido, amado, glorificado, no rechazado. Nos presentamos humildes ante Dios Padre, arraigados en la promesa de Jesús. Pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, reside. El que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Mateo 7, 7, 8. No tengamos miedo de presentar nuestra súplica personal y recordemos que Dios Padre viene de nuestra ayuda y nos concede lo que necesitamos. Nada es imposible para Dios. De modo que al rezar esta novena, a lo largo de este año, sabiendo que Él viene de nuestra ayuda, sabiendo que Él está cerca de los hijos cuando lo buscan, y sabiendo que no hay nada imposible para Él, pidámosle que alivie a la humanidad de esta pandemia, que aparte, según su voluntad, del aire, este virus, que sane a los enfermos y que dé la vida eterna a los hijos. Con esa intención, pues, vamos a rezar la novena. El modo como la rezamos, teniendo en cuenta que nuestro objetivo principal, además de pedir a Dios Padre las bendiciones espirituales y celestiales, es reflexionar sobre el gran amor de Dios Padre para cada uno de nosotros y el grado de confianza que nos exige la fe. Recordemos lo que dice la Sagrada Escritura. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo. Cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos de los apóstoles 10, 37, 38. Dios nos ama incondicionalmente y nos sigue llamando a experimentar su amorosa paternidad y misericordia. Esta novena, que rezaremos a lo largo de estos nueve meses, una vez por mes, esta novena nos debe conducir a una sincera conversión y a descubrir qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Primera carta de Juan 3, 1, 2. Vamos a rezar por la novena durante nueve meses. A la misma hora lo haremos el 14 de cada mes en este horario de las 4 de la tarde y preferiblemente en familia o en comunidad. Recemos con humildad y perseverancia, haciendo cada día una obra de calidad que despierte en nosotros la fraternidad universal y la solidaridad con los hermanos más necesitaba. Ya que bueno, o la novena se propone para nueve días, pero en el caso nuestro es para nueve meses. El 14 de cada mes vamos a procurar acompañar esta devoción a Dios Padre con una pequeña obra de caridad que podemos hacer a un familiar, a un hijo que está necesitado, a un vecino que está hoy sobre todo en época de pandemia, urgido de nuestra solidaridad. Ese es mi deseo, ese es el deseo de llamarlos a ustedes para que recemos esta santa novela. Yo los invito entonces a que escuchemos antes de las oraciones una bella canción a Dios Padre de un grupo maravilloso que se llama Ministerio de Música que se llama Geset y la canción es Abba Parme. Dios del Cielo Abba Parme Dios del Cielo Abba Parme Tú eres mi Dios Aba Padre, soy tu Hijo Tú me acoges con tu amor No me diste un espíritu de esclavitud Antes bien un espíritu de Hijo Y por eso yo puedo exclamar Aba Padre, Aba Padre Aba Padre, Dios del Cielo Aba Padre, Tú eres mi Dios Aba Padre, soy tu Hijo Tú me acoges con tu amor Soy un niño pequeño recién nacido Y en todo dependo yo de ti No pretendo jamás ser autosuficiente Porque Tú eres mi Padre, Tú eres mi Dios Aba Padre, Dios del Cielo Aba Padre, Tú eres mi Dios Aba Padre, soy tu Hijo Tú me acoges con tu amor Aba Padre, Dios del Cielo Aba Padre, Dios del Cielo Aba Padre, Dios del Cielo Aba Padre, soy tu Hijo Tú me acoges con tu amor Aba Padre, Aba Padre Aba Padre, Aba Padre Padre, muy en alto me levantas Padre, en tus brazos nada temo Padre, tengo vida en abundancia Porque tú eres mi Padre, tú eres mi Dios Abba Padre, Dios del cielo Abba Padre, tú eres mi Dios Abba Padre, soy tu Hijo Tú me acoges con tu amor Abba Padre, Dios del cielo Abba Padre, tú eres mi Dios Abba Padre, soy tu Hijo Tú me acoges con tu amor Abba Padre, Dios del cielo Abba Padre, tú eres mi Dios Abba Padre, soy tu Hijo Tú me acoges con tu amor Abba Padre Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libra al Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo Del Espíritu Santo Amén Bien, el primer punto es la oración Dios es mi Padre Que la encontramos en el libro de El Padre le habla a sus hijos Página 60 O en la novena de Dios Padre en la página 5 Les vamos a compartir el video Aparece con las letras para que también podamos seguir la oración Seguido sigue la señora Adela con el ofrecimiento diario Y seguido sigue la invocación al Espíritu Santo Dios es mi Padre Dada por Dios Padre a Sor Eugenia Rabasio Por él, con él y en él Por él, con él y en él Per ipsum cum ipso ed in ipso Padre mío que estás en el cielo Cómo es dulce y suave saber que tú eres mi Padre Y que yo soy tu Hijo Sobre todo cuando está oscuro el cielo de mi alma Sobre todo cuando está oscuro el cielo de mi alma Y más pesadas me cruz Es cuando siento la necesidad de repetirte Es cuando siento la necesidad de repetirte Padre, creo en tu amor por mí Padre, creo en tu amor por mí Creo que me amas con un amor infinito Creo que velas día y noche sobre mí Creo que velas día y noche sobre mí Que ni siquiera un cabello se cae de mi cabeza sin tu permiso Creo que tu infinita sabiduría hace que todo sirva para el beneficio de los que te aman Y aún bajo las manos que golpean Y aún bajo las manos que golpean Yo beso tu mano que sana Pero aumenta en mí la fe y la esperanza y la caridad Pero aumenta en mí la fe y la esperanza y la caridad Enséñame a ver siempre tu amor como guía En cada evento de mi vida Enséñame a abandonarme a ti Como un niño en los brazos de la mamá Padre, tú sabes todo Tú me conoces mejor de lo que me conozco yo mismo Tú me conoces mejor de lo que me conozco yo mismo Tú puedes todo y tú me amas Dado que tú quieres que siempre recurramos a ti Dado que tú quieres que siempre recurramos a ti Eme aquí con confianza para pedirte Eme aquí con confianza para pedirte Con Jesús y María Pedir la gracia que se desea Por esta intención Uniéndome a sus sacratísimos corazones Te ofrezco todas mis oraciones Mis sacrificios y mortificaciones Todas mis acciones Y una mayor fidelidad a mis deberes La gracia y la fuerza del Espíritu Santo La gracia y la fuerza del Espíritu Santo Confírmame en este Espíritu de modo que yo no lo pierda nunca Confírmame en este Espíritu de modo que yo no lo pierda nunca Ni lo entristezca Ni lo debilita en mí Padre mío en nombre de Jesús tu Hijo te lo pido Padre mío en nombre de Jesús tu Hijo te lo pido Oh Jesús Y tú Oh Jesús Abre tu corazón y coloca dentro el mío Abre tu corazón y coloca dentro el mío Y con el de María ofrécelo a nuestro Padre Divino Y con el de María ofrécelo a nuestro Padre Divino Obténme la gracia que necesito Padre Divino llama hacia ti a todos los hombres Padre Divino llama hacia ti a todos los hombres Que el mundo entero proclame tu paternal bondad Y tu divina misericordia Sé para mí, tierno Padre Sé para mí, tierno Padre Y protégeme por todas partes Como la pupila de tus ojos Haz que yo siempre sea digno Hijo tuyo Ten piedad de mí Padre Divino Dulce esperanza de nuestras almas Alabado y amado por todos los hombres Alabado y amado por todos los hombres Ofrecimiento diario Padre mío, Padre mío, Padre bueno A ti me ofrezco, a ti me doy Ángel del Señor, fiel custodio mío A quien me ha encomendado la divina bondad Ilumíname, ilumíname, protégeme, dirígeme y gobiérname siempre Amén Ven Espíritu Divino Manda tu luz, manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del cumbre, don en tus dones espléndido Luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento Llega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones según la fe de tus ciegos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su médico Salva al que busca salvarse Danos como eterno Amén Acto de constricción Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos ofendí a un Dios Zambol Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me ha de conceder el perdón de mis culpas Y me ha de llevar a la vida eterna Amén Oración de consagración Buenos días Padre Dios Gracias por este día Gracias por mi vida Gracias por mi salud Y por mi familia Gracias por todo lo que me has dado Y por todo lo que soy Te entrego mi voluntad este día Por favor Reemplázala con tu divina voluntad Muéstrame lo que quieres que haga este día Y ayúdame a lograrlo Querida madre Madre de Dios Hoy me consagro y consagro a mi familia Gracias por estar conmigo Enseñándome y guiándome a las manos de tu Hijo Jesús Que mi ángel de la guarda Por quien doy gracias Me acompañe en todo momento E interceda por mí Amén Hoy vuelvo mi Señor Vuelto a pedazos Mis ropas y mi alma Echan retazos No te puedo mentir Que tuve hambre Y mi alma vuelta a trizas Ya no tengo la sonrisa Que se dibujaba ayer Gasté toda mi herencia en la basura Ya no me acuerdo Que es un alma pura Tengo llagas que duelen en el alma Y perdí toda la calma Ya no merezco tu amor Padre te pido perdón Padre te pido perdón Amado Amado Que ves en mí Casi olvidé tu nombre Hoy vuelvo a ti Tu amor nunca se esconde Me revolqué en el barro de la muerte Perdió mi corazón Perdió mi corazón La dirección Me convertí en lo que yo aborrecía Tanta era mi hipocresía Te traigo una petición Ser tu esclavo Ser tu esclavo Mi esclavo mi señor Mi alma padre está hecha un amasijo No sé cómo me llamas mi buen hijo No temes que ensucie tus vestiduras Tú me abrazas Tú me abrazas con ternura Y me das tu bendición Estoy en tu corazón Que ves en mí Si tanto te he fallado Tanto te herí Tú siempre me has amado Tú siempre me has amado ¿Qué ves en mí? Casi olvidé tu nombre Hoy vuelvo a ti Tu amor nunca se esconde Si tanto te herí Tanto te herí ¿Qué ves en mí? Siempre estás a mi lado Oh, qué ves en mí Si tanto te he fallado Tanto te herí Tú siempre me has amado ¿Qué ves en mí? Casi olvidé tu nombre Hoy vuelvo a ti Tu amor nunca se esconde Tu amor nunca se esconde Don Eduardo, ¿puedes activar el audio, por favor? Fragmento de El Padre le habla a sus hijos Vengo a traerle la esperanza a los hombres y a las naciones ¿Cuántos la han perdido desde hace mucho tiempo? Esta esperanza les hará vivir en paz y con seguridad trabajando para la salvación Vengo a hacerme conocer así como soy Para que la confianza de los hombres aumente conjuntamente con el amor hacia mí, el Padre Que tiene una sola preocupación Velar sobre todos los hombres y amarlos como hijos Texto bíblico La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo Que clama, Abba Padre Entonces, no vuelvan al miedo Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos Sino el espíritu propio de los hijos Que nos permite gritar Abba O sea, papá Día primero Meditación Continuando las catequesis sobre el Padre Nuestro Hoy partimos de la observación de que en el Nuevo Testamento La oración parece querer alcanzar lo esencial Hasta el punto de concentrarse en una palabra Abba Padre Hemos escuchado lo que escribe San Pablo en la carta a los romanos No recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor Antes bien Recibisteis un espíritu de hijos adoptivos Que nos hace exclamar Abba Padre Y a los galatas el apóstol dice La prueba de que sois hijos Es que Dios Es que Dios Ha enviado a nuestros corazones El espíritu de su hijo Que clama Abba Padre Retorna dos veces la misma invocación Que condensa toda la novedad del Evangelio Después de haber conocido a Jesús Y de escuchar su predicación El cristiano ya no considera a Dios como un tirano Aquí en temer No le tiene miedo Sino que siente que su confianza en él florece Puede hablar al creador llamándolo Padre La expresión es tan importante para los cristianos Que a menudo se ha mantenido intacta en su forma original Abba Es raro que en el Nuevo Testamento Las expresiones arameas no se traduzcan al griego Debemos imaginar que en estas palabras arameas Haya quedado grabada la misma voz de Jesús Han respetado el idioma de Jesús En la primera palabra del Padre nuestro Encontramos inmediatamente la novedad radical de la oración cristiana No se trata solo de usar un símbolo en este caso La figura del Padre Vinculada con el misterio de Dios Se trata en cambio de tener Por así decirlo Traspasado a nuestro corazón todo el mundo de Jesús Si llevamos a cabo esta operación Podemos rezar con verdad el Padre nuestro Decir Abba Es algo mucho más íntimo Más conmovedor que llamar a Dios Padre Simplemente Por eso alguno ha propuesto que se tradujese esta palabra original Aramea Abba Con papá En vez de decir Padre nuestro Decir papá Nosotros seguimos diciendo Padre nuestro Pero con el corazón estamos invitados a decir papá A tener una relación con Dios Como la de un niño con su papá Que lo llama papá De hecho estas expresiones evocan afecto, calidez Algo que nos proyecta en el contexto de la infancia La imagen de un niño completamente envuelta en el brazo de un padre Que siente una infinita ternura por él Y por eso Queridos hermanos y hermanas Para rezar bien Hay que llegar a tener un corazón de niño No un corazón autosuficiente Así no se puede rezar bien Como un niño en brazos de su padre De su papá Pero seguramente son los evangelios Los que mejor nos introducen en el sentido de esta palabra ¿Qué significa esta palabra para Jesús? El Padre nuestro Toma significado y color Si aprendemos a rezarlo después de haber reído Por ejemplo La parábola del Padre misericordioso Imaginemos esta oración pronunciada por el hijo pródigo Después de sentir el abrazo de su padre Que lo había esperado durante mucho tiempo Un padre que no se recuerda las palabras ofensivas Que él le había dicho Un padre que ahora hace que entienda Sencillamente Cuanto lo extrañaba Descubrimos entonces Cómo esas palabras cobran vida Se fortalecen Y nos preguntamos ¿Es posible que tú o Dios Conozcas solo amor? ¿Tú no conoces el odio? No Yo conozco solo amor Contestaría Dios ¿Dónde está en ti la venganza? La demanda de justicia La rabia por tu honor herido Yo conozco solo amor Contestaría Dios Que bella reflexión Que hemos escuchado Del Papa Francisco Como saben Toda la novena Condensada en este libro Tiene como telón de fondo Estas meditaciones del Papa Francisco Acerca de Dios Padre La fraternidad de Dios Las siete perdiciones del Padre nuestro Todos los papas lo han hecho De alguna manera El Papa Benedicto también lo hizo De modo que Más adelante Conoceré Estas meditaciones del Papa Vamos ahora A rezar los gozos Adiós Padre Y la respuesta A los gozos La tenemos también En nuestra pantalla Tu poder Saber Y amor Obre En nuestra salvación Oh Padre eterno Gloria de la alta mansión Tu poder Saber Y amor Obre En nuestra salvación En nuestra salvación Por este gran favor Por este gran favor Que haces sin intermisión Tu poder Saber Y amor Obre En nuestra salvación En nuestra salvación Quisiera estar encendido En tus amorosas llamas Para amarte Porque me amas Sin haberlo merecido Más que ya no puedo Te pido Señor Que sin dilación Tu poder Saber Y amor Obre En nuestra salvación Salvación De querubines rodeado A toda hora Quisiera estar Para que amarte Aprendiera Cual mereces Ser amado Más ya que tan alto Estado Dista de mi condición Tu poder Saber Y amor Obre En nuestra salvación Salvación Oh Padre eterno En creado ¿Quién hay otro Como tú? Señor Tú solo eres Dios Y digno De ser amado Por haberme A mí mirado Con tanta miseración Tu poder Saber Y amor Obre En nuestra salvación Quisiera estar Abrazado En las llamas De tu amor Para que así Mi fervor Fuera por ti Consagrado Mas ya te he entregado Del todo Mi corazón Tu poder Saber Y amor Obre En nuestra salvación ¿Quién como tú Gran Señor Pues por servirme Propicio Entregaste El sacrificio Al mismo Hijo De tu amor Porque pues Fuiste el autor De mi justificación Tu poder Saber Y amor Obre en nuestra salvación En nuestra salvación Tú enviaste Desde el cielo Al Dios Santificador Para que siendo Mi amor Fuese también Mi consuelo Has puesto Divino anhelo En mi santificación Tu poder Tu poder Saber Y amor Pobre en nuestra salvación Como práctica Del día primero Se nos pide Reconocer a Dios Como padre Como papá Y pensar que A pesar de todas Nuestras falencias De todos nuestros Errores De nuestros pecados Él sigue siendo Nuestro papá No podemos renunciar A ese hecho Y derecho Los invito A rezar juntos El Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga de tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dándonos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Acojémonos A bajo el amparo De María Y digamos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración final Oración final Vuelve a caminar Vuelve a caminar Por los caminos Del mundo Vuelve a vivir En medio De tus hijos Vuelve a gobernar Las naciones Vuelve a traer La paz Y con ella La justicia Vuelve a hacer Vuelve a hacer brillar El fuego del amor Para que redimidos Del dolor Podamos volvernos Criaturas nuevas El Señor Que esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Amén Con el auxilio De la Virgen María Animados Por su presencia Constante En medio De nosotros Debemos ir En paz Demos gracias Al Señor Vamos a Terminar Nuestra novena Con un canto A la vida Amén Quiero caminar Contigo María Pues tú eres Mi madre Eres mi guía Tú eres para mí El más grande Un ejemplo De santidad De humildad Quiero caminar contigo María No sólo un momento Todos los días Necesito tu amor De madre Tu intercesión Ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Quiero caminar contigo María Madre en el dolor Y en la alegría Tú que fuiste fiel Hasta el extremo Fiel en la cruz Fiel a Jesús Mira mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Celestial princesa Mírame con compasión Mírame con compasión Hoy te doy mi alma Vida y corazón Mira mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Llena de gracia Llena de gracia Ave María Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Día mis pasos Día mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo No tengo miedo Llena de gracia Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Llena de gracia